Millones de vacunas contra la influenza aviar en Jalisco. El Senacica ha encabezado la estrategia de vacunación que inició en unidades de producción comercial en zonas de alto riesgo so-sanitario y en granjas que se dedican a la crianza de gallinas progenitoras y reproductoras, ya que son fundamentales para preservar la producción de carne de pollo y huevo para el abasto nacional. En Jalisco se produce el 54% del total nacional de huevo y 11.4% del total de carne de ave, por lo que como autoridad responsable, Agricultura Federal ha autorizado 34.167.000 dosis de vacunas contra la influenza aviar en el estado, de un total de 40 millones autorizadas para todo el país.